Mientras mi familia se fue al supermercado, yo voy a inventar a otro Maggie Pesky y se llamará Naggie Pesky jajajajaja. Creador de personas, activado, creando y copiando persona. Ya faltan 36 segundos para que salga la otra Maggie Pesky y la voy a llamar Naggie Pesky. Hola soy Naggie Pesky. Bien Naggie quiero ser tu amiga y vamos a la casa. Aguagua Maggie como te atreves a inventar a Naggie, ya es suficiente los dos están castigados 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 por 40 semanas. ae 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 a